¿Qué es la resolución del organismo de control en el mes de abril? ¿Qué es la resolución del organismo de control en el mes de abril? ¿Qué es la resolución del organismo de abril? ¿Qué es la resolución del organismo de control en el mes de abril? ¿Qué es la resolución del organismo de abril? ¿Por qué? ¿Qué es la resolución del organismo de abril? ¿Qué es la resolución del organismo de abril? ¿Qué es la resolución del organismo? ¿Qué es la resolución del organismo de abril? Muy bueno, vamos a hacer un análisis rápido de todo. Muy bueno la charla de Selling Point, historias de aprendizaje, el protocolo, el plan, el hábito, la conducta que tiene un productor asesor de seguro para que todos los días tener un plan como para ir generando más clientes todos los días y así retroalimentando su cartera. Muy bueno, lo hizo Nicolás de Olasábal y Gabriela Faro, que es la que dio una productora de Prudential, que es el seguro de vida. Muy bueno, después vamos a charlarle algunas cosas alquileres, seguro de alquiler, garantía de alquileres y alquileres, la nueva ley de alquileres, Fiancor paga 30% de comisión a los martilleros, porque los productores no es apetecible ir por las comisiones. Y a partir del 1 de julio BBVA va a hacer garantía de alquileres y va a dar 10% de comisión. Y muy buena la charla de ambas seguros, donde se hablaron de los productores, de lo que piensa el asegurado y de lo que falta. Muy bueno todo eso. Feliz día del trabajo para toda la actividad aseguradora, trabajadores, productores, accionistas, empresarios. Y nos estamos viendo con distintos programas. Muchísimas gracias.